Grupo de Oro Presenta José Antonio Bernal Bustamante, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, prometió que en el nuevo modelo policíaco se cambiará el paradigma del policía represivo para dar paso a un elemento de proximidad que genere confianza ciudadana, con un perfil intachable, honestidad y convocación de servicio a la sociedad. Tenemos que cambiar el paradigma, o sea, del modelo viejo de policía represivo, este debe ser una policía de proximidad. Estamos atendiendo esa oportunidad que nos da el estar en esta área para poder ser más cercanos, para poder generar confianza en los ciudadanos hacia el policía. Entrevistado por Cuadratín, el mando policíaco comentó que para ello se abrió la convocatoria en el que la Secretaría de Seguridad Pública reclutará y seleccionará perfiles con parámetros de mayor nivel, cuya base de estudios sea la del bachillerato y puedan aprobar las evaluaciones en términos técnicos y especialistas de la función policial. Se está pidiendo el grado de estudios de bachillerato, queremos tener un perfil más alto, determinados a que se pueda generar una nueva imagen, con parámetros también muy altos, porque la responsabilidad es muy grande. Me refiero a que se encuentren personas que puedan tener esa vocación, que no lo vean por necesidad de poder incluirse en un cuerpo policial y que al final no sirve una persona que no se compromete con su trabajo, que no le gusta su trabajo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín